Linda estrella dibújame tu nombre en toditas las estrellas Pues cada vez que la lluvia cae siento que pierdo la cabeza yo por ti, dime si tu por mi Linda estrella dibújame tu nombre en toditas las estrellas Pues cada vez que lo veo pasar siento que pierdo la cabeza yo por ti, dime si tu por mi Escribiré bello nombre de mi estrella en una nube, de la colina a la cadera Para que el cielo te abrace y te desnude, en un linaje bajo la luna Ay que te quiero tanto y tanto, escribiré tu nombre en la arena y un te amo en la marea Allá en el mar del sentimiento, porque te quiero tanto y tanto, tanto, tanto Oh, oh, oh 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 Linda estrella voy a pintar tu nombre en todo alguno hoguera A ver si así me quema, linda sus supieras Es que con solo pensar en ti algo se acelera Muy dentro de mí Escribiré bello nombre de mi estrella en una nube De la colina a la pradera Para que el cielo te abraza y te desnude En un linaje bajo la luna Escribiré bello nombre de mi estrella en una nube De la colina a la pradera Para que el cielo te abraza y te desnude En un linaje bajo la luna Porque te quiero tanto y tanto Que escribiré tu nombre en la arena Yo te amo en la marea Allá en el mar con sentimiento Porque te quiero tanto y tanto Que escribiré tu nombre en la arena Más allá del firmamento Para que al fin me creas Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y así supieras que con solo pensar en ti Algo se acelera Muy dentro de mí Porque te quiero tanto y tanto Que escribiré tu nombre en la arena Y aún te amo en la arena Allá en el mar con sentimiento Porque te quiero tanto y tanto Porque te quiero tanto y tanto Porque te quiero tanto y tanto Escribiré tu nombre en la arena Más allá del firmamento Para que al fin me creas Para que al fin me creas Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.